Ahora querido Vitorio, me da gusto saludar, para escuchar la opinión también de otro ex líder de los autodefensas, es decir, del movimiento de autodefensas en el estado de Michoacán en el 2013. Me da gusto saludar a CMI Verdía. ¿Qué tal CMI? ¿Cómo estás? Muy buen día. Saludos amigo, buen día, pues ni tan buenos, pero aquí andamos, ¿qué dice? ¿Cómo ha estado el amigo por ahí? CMI saludándote y desde luego preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre este surgimiento de los llamados autodefensas luego de la convocatoria hecha por el abuelo Farías, este líder criminal en el estado de Michoacán que llama o convoca a los cárteles unidos para, pues valga, ponerse la camiseta blanca y autodenominarse autodefensas. Desde luego instalar barricadas en sus comunidades. ¿Cuál es tu opinión, CMI? Pues hoy la opinión es muy triste y lamentable, Pepe, que los gobiernos estén haciendo caso omiso a la, hay que decirle, a la pandemia también, a la pandemia más peligrosa que existe en nuestro país y principalmente en el estado de Michoacán. Hoy le dan más prioridad a la pandemia que es el COVID-19, que la delincuencia organizada, que yo me animo a asegurar que está matando más personas que ni el coronavirus. Es preocupante. Yo oí que sale ese mensaje que las autoridades ahí ven todo, cómo detienen personas y tienen amenazando a la población de meses atrás, Pepe, meses atrás que se van a volver a levantar y quién sabe qué tanto. Yo pienso que eso ya no se debe permitir, pero el gobierno está rebasado, amigo. ¿Tú autentificas este surgimiento, CMI? No, yo digo que este no es un surgimiento, es una amenaza de un grupo delincuencial hacia la institución. Que se preocupen el día que el pueblo, que ya está harto de ese grupo delincuencial que opera en ciertas regiones de Michoacán, que se preocupen el día que el pueblo se levante de vuelta. Porque ahorita no es el pueblo, es un grupo delincuencial que quiere amenazar al gobierno. Yo digo que el gobierno dijo que tiene que hacer su trabajo y hay que dejar al gobierno que haga su trabajo. Y ya si no pueden, pues ya en un momento ya Dios determinará, pero ahorita por el momento, ese no es ningún movimiento sano, es un movimiento de grupos delincuenciales, grupos contra grupos. Yo digo que mejor, o el gobierno, más fácil, Pepe, pues. Si el gobierno no puede, que deje que los grupos se arreglen y que saquen de cual cuero salen más correas y pa' qué meten a la población en medio, que la población es triste que mueran niños, Pepe. Niños, adultos, señores, señoras. Eso es triste por una lucha de intereses personales de delincuentes. ¿Crees que en este movimiento hubiera o puede haber intereses de propio gobierno, de algunos funcionarios del gobierno del país y en este caso particular del estado de Michoacán? Sí, mira, Pepe, en este movimiento ya vienen intereses personales de ciertos políticos, como se avecinan las elecciones de Michoacán y de muchos estados más, andan buscando jalar agua para su molino. Hay políticos de tanto del gobierno estatal, del gobierno federal, de todos los tipos de niveles de gobierno infiltrados entre ese grupo delincuencial y andan buscando un beneficio propio, pero yo tengo la certeza que el pueblo no lo puede volver a engañar. Si una vez nos engañaron, porque yo te voy a ser sincero, nos engañaron, porque fuimos unos de esos que nos engañaron, que era una lucha social del pueblo. Nosotros sí luchamos como una lucha social del pueblo, no como pertenecer a un grupo delincuencial. Hoy la guerra que hay, hay que ser claros, Pepe, es la pura guerra entre ex autodefensas, unos que se prestaron para la delincuencia organizada y los que no se prestaron son los que nos andan queriendo matar, Pepe. Semih, ¿crees que este valga surgimiento de hoy se salga de control en estos momentos, que el propio gobierno ya no pueda después controlar el tema? Pues mira, yo pienso que no se puede salir de control porque para empezar primero, para el primer punto no tuvieron convocatoria, Pepe. No tuvieron convocatoria, convocaron a los pueblos y los pueblos hicieron como que no escucharon nada, como que no vieron nada. Entonces el pueblo ya se dio cuenta que son grupos delincuenciales que están peleando contra otro grupo delincuencial. Y lo más triste y lamentable es que todo el mundo lo sabe, que ellos llegaron a pertenecer a ese grupo delincuencial. Entonces, ahora que traen la guerra, quieren usar al pueblo. Entonces, si no es una guerra del pueblo, ¿para qué vamos a usar al pueblo? Que sea la guerra de delincuentes. En la costa michoacana es donde tuvo menos convocatoria. De hecho, no hubo levantamiento, ¿verdad? Porque allá en la costa michoacana, si no estoy bien, corrígeme. No, es donde menos convocatoria hubo, Pepe. Allá es más fácil que convocaran al pueblo y sacar a los que andan ahí de delincuentes que ellos los fijan a ellos. Allá es mucho más fácil porque la gente ya está harta de ese grupo delincuencial y tarde que temprano, te digo, la gente puede estallar, pero en contra de ellos. Semi, ¿algo más que agregar? Pues, Pepe, solamente agregar y decirle a nuestra ciudadanía de Michoacán, a los que han sido afectados por ese grupo delincuencial de Cárteles Unidos y todo, ojalá puedan ir y presentar sus denuncias. ¿Y por qué? Porque es necesario presentar las denuncias, Pepe, también. Porque si pasa algo y no lo denuncia, eso también el gobierno luego le echa en cara a uno que la gente no denuncia. Yo digo que hay que presentar las denuncias formalmente para en su determinado momento que el gobierno no haga nada, uno tiene las pruebas en la mano y decirles que no es difícil hacer denuncias. Si de grau caso no hacen caso, por ahí tú conoces bien las instancias, tú eres un medio que conoce bien de todos los temas, y yo mi respeto para ti, Pepe. Y el mensaje más que nada, pues, de que hay que mantenernos unidos, la gente buena y los malos que se ven entre ellos. Se me di muchísimas, pero muchísimas gracias. Venga, quiero hacer un comentario aquí, agradecerle por supuesto, mandar saludos a Sergio del Ángel y agradecer su comentario. Dice, tiene mucha razón este señor, de los muertos de esta semana casi ni se habla, menos el señor presidente Aureoles, bueno, es gobernador, es gobernador, quiere ser presidente, él sí es, quiere ser presidente, pero es gobernador de Michoacán. Menos dice, pero es su comentario, dice, menos el señor presidente Aureoles. ¿Le preocupa más una persona en la calle sin cubrebocas? Lamentablemente, una realidad. Semi. Pues, desafortunadamente sí estamos en este triste y bonito país que tenemos, que es México, Pepe, pero hay que tener fe, hay que tener fe que tanto el presidente de la República ya póngase a hacer su trabajo bien, y principalmente en el tema de seguridad. A mí me preocupa más sobre el tema de seguridad, Pepe, que ni la pandemia. La pandemia de una manera, pues la combates y se queda a usted en casa, pero la inseguridad no la puedes combatir y se queda a usted en casa, porque hasta tu casa llegan los delincuentes, te sacan y te matan, Pepe. Así es. Semi, muchísimas, pero muchísimas gracias por aceptar la llamada y hablarnos de este tema tan preocupante que, pues, se registra en el Estado de Michoacán a partir de la convocatoria lanzada por el abuelo Farías, un criminal de, pues, valga conocido en el Estado de Michoacán. Muchas gracias, Pepe, a ti y que Dios los cuide en nuestra Virgen de Guadalupe a todos. Muchísimas gracias, Semi. Pues, él fue Semi Verdía, ex líder de los autodefensas en el Estado de Michoacán, y, bueno, pues, tratamos de comunicarnos también por allí con el doctor José Manuel Vireles, a ver si logramos tener comunicación para también escuchar su opinión, para también que usted allí tenga conocimiento y usted juzgue, querido auditorio, de este, pues, valga surgimiento de los autodefensas o autodenominados autodefensas por llamado o convocados por un criminal y convocado, convocando a los cárteles unidos para autodenominarse autodefensas, poniéndose la playera blanca que han utilizado en estos movimientos pasados.